Oye Ernesto te estoy cantando, creo que vos nos estás mamando Mamando a mis padres, tíos y abuelos, porque el bene y mi tierra andan por los suelos Con tu lloriqueo falso de la dignidad, no tenés viviendo en la mendicidad Somos mendigos en nuestra propia ciudad, son 20 años de complicidad Complicidad con el atraso y la miseria, vivir sin obra Ernesto es cosa seria Vos no te haces problema porque vivís como rico, nosotros de hambre abrimos el oxico Porque tenemos hambre de futuro y progreso, vos gobernador tendrías que solucionar eso Mientras vos y los verdes van a Disneylandia, allá en Trinidad viven en Puchilandia Viviendo con el agua hasta el pote y la mierda hasta el cote y los niños asustados parados Temblando en un toco, tenés vergüenza Ernesto, tenés conciencia Para ser honesto no necesitas ciencia, ahorrate tus llantos y bravo un pronada Por tu culpa en el bene no tenemos nada Decime que hiciste todo este tiempo, además de enojarte, llorar y contarnos cuentos El cuento que la lucha continuará y te pregunto, las obras donde están Te llenaste la boca de obras y proyectos, otra de las tantas mentiras de Ernesto Se te acabó el tiempo, gobernador, basta de mentiras, haceme el favor Yo soy joven, no soy abuelo, para tragarme ese anzuelo de nuevo Tu anzuelo cargado de dignidad, vivir en la mierda es unidad Sienta tu democracia, no me hace gracia, vivimos atrasados, vivimos en desgracia No nos apoya nadie, no nos apoya el gobierno Por enfrentarte al pedo, esto es un infierno Y el voto del pueblo a vos no te importa, te pregunto de nuevo, ¿dónde están tus obras? Deja de llorar y mandarte la parte, anda con América y llora de otra parte Porque soy joven, te digo las cosas, no miento, deja de joder a todo el departamento Domingo que viene, alza tu talera, no serás más gobernador, se acabaron las pegas Por suerte te vas para nunca más, es neto mentiroso, gobernador y capaz Y si vetan a tu partido por infringir la ley, como dicen los mexicanos, que pena wey Va este mensaje de la juventud veniana, ya en el ven y carajo ya no harás lo que te dé la gana Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas